¿Qué es la medicación? Si podemos ajustar la dosis de la medicación, a veces tenemos que pasar al cardiólogo o al médico de familia para ajustar la medicación antes de irnos de viaje, especialmente los diuréticos en personas mayores. Tres, hidratarnos. Es muy importante que no estemos deshidratados. Cuatro, comer mucha fruta, mucha verdura y evitar todos los alimentos con mucha sal porque pueden desajustar las dosis de fármacos que nosotros estamos tomando. Cinco, evitar hacer ejercicio en las plenas horas de calor. Supone una deshidratación muy intensa y puede haber bajadas bruscas de tensión en el paciente que toma antihipertensivo. Luego, los diuréticos. Deberíamos de bajar un poquito las dosis en verano. Luego, los pacientes más mayores son los más susceptibles de hacer cambios tensionales durante los meses de mucho calor. Yo creo que son los que se deben de revisar previamente y ajustar con su médico las dosis del antihipertensivo. Si vamos a hacer un viaje largo, que no sé si este año vamos a poder con lo del coronavirus, pero si hacemos un viaje largo en avión también no hay una deshidratación y se podrían formar trombos en las venas y las piernas. Por eso se recomienda que cada hora o cada dos horas uno se levante a pasear con unos cinco minutos, aunque sea dentro del avión. Y luego recordar a todos que, bueno, pues moderar la ingesta de alcohol porque también puede afectar la tensión. moderar la ingesta de sal porque ahí vamos a subir la tensión, hidratarnos bien para que no baje la tensión y evitar todas estas cosas que pueden ocurrir si tenemos una subida importante de tensión, como puede ser un infarto, desencadenar una insuvencia cardíaca, tener un ictus cerebral o ante bajadas bruscas de tensión que podemos tener, marios muy importante, síncopes, fracaso del riñón, palpitaciones. Bueno, y os deseo muy buen verano a todos los hipertensos que lo vamos a pasar muy bien.